Hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy vamos a jugar amigos en la tragamonedas fantasy vamos a ver que nos alcanzamos a llevar en este primer buen premio y se paro en el trenecito es bueno es bueno vamos a ver cuantas luces da ah si esta largo si esta largo si aplica un buen premio si cayera en los barcitos imagínense papaya de celaya hombre lo esquivo al 100 ni modo lo bueno que cayo la sandia pero fíjense nos hubiera caido un barcito con eso nos viéramos alivianados primer premio son bastante bueno amigos nos alcanza a caer un trenecito y ya ganamos vamos ganando 165 a lo mejor este nos hubiera convenido que hubiera caido cuando tuviéramos la apuesta grande pero uno que va a saber la verdad amigos asi que vamos a seguir jugando con esta apuesta vamos a unas cuantas vueltecitas y nos estan cayendo ahorita premios pequeños no pasa nada 611 620 exactos y esta es la ultima vueltecita que ahorita voy a planear mi apuesta yo y es la ultima amigos vamonos vamos a darle la vamos a poner al avancito lo vamos a poner por 4 al 7 lo vamos a poner por 6 este va a poner por 10 este por 6 tambien por 8 va a ser una apuesta grande amigos eh va a ser una apuesta bien grande y a este por 10 tambien asi que ojala que tengamos suerte estamos confiando en el limoncito vamos a ponerle mas a la campana amigos la campana tambien como que cae muchas veces asi que sin mas ahi esta papá barcito papá era a la primer vueltecita que le cambiamos la apuesta ahi esta papá ahi su mecha amigos ahi wey amigos no ya le hicimos con esta amigos ahi su mecha premiazo papá la neta ni para que le buscamos mas al primer juego nos alcanzamos a llevar 800 pesos vamonos porque aqui espantan vamos a hacer una segunda vueltecita pero con este videazo con esta apuesta la neta cayo el bar nos llevamos un premiazo entonces fíjense para que le buscamos mas ya fíjense tenemos alrededor de 1300 ganamos 800 pesos asi que nos vemos hasta la proxima vamos a jugar los 19 amigos y vamonos porque aqui espantan la verdad que no me quiero arriesgar mas porque no nos ha este vamos a doblarlo amigos y ahora si que se deje caer con toño amigos un premiazo bastante bueno que la verdad si me arriesga mas podria perderlo todo a ver a que salga toda la lanita primero nos cayo el tren amigos despues nos alcanzo a caer el barcito la verdad que con esos dos premios en ocasiones me ha arriesgado a mas pero no quiero cometer ese error el dia de hoy y asi que nos vemos hasta la proxima esta saliendo toda la lanita vamonos porque aqui espantan hambre falta un chico